¿Qué tal amigos? Soy yo, la Jarochita, para informarles que a mí no me sale la caca. Tengo dos semanas y a mí no me sale la caca. Tengo un pedo atorado que me está apretando una vena del cerebro. Por favor, cuando me saluden, no me abracen muy fuerte. No me vaya a salir uno de esos premiados y ahora sí que... Bueno, voy a ver si me bailo un jarabe tapatío. ¿O qué, cómo? ¿Y a ti te sale la caca?